¿Qué tal amigos? Soy Isidro de AcuariosMB, vuestro canal y hoy vamos a aprender en este vídeo a darle más vida a nuestro acuario eligiendo correctamente los peces acorde con su zona de nado Hay veces que nos quedamos mirando nuestro acuario y parece como que le faltara vida, como que le faltara movimiento y eso se debe a que no hemos elegido bien las especies acorde con la zona de nado La zona de nado según la especie es la zona del acuario en la cual se va a sentir más cómoda esa especie en concreto que nosotros hemos elegido Si por ejemplo yo tengo un acuario lleno de guppies, los guppies van a tender a estar siempre o casi siempre en la parte alta y por tanto la zona media y la zona baja del acuario se va a ver muy vacía y va a parecer que tengo un acuario casi sin peces Pasaría justamente lo mismo si elijo por ejemplo solamente especies de fondo para mi acuario van a estar siempre por la grava y por el sustrato y por tanto el resto del acuario se va a ver vacío Por ello en este vídeo vamos a aprender que tipo de familia y especies necesitamos para cada zona de nado de nuestro acuario Ya sea el acuario de 50, de 100, de 200 o de 500 litros, da igual, tenemos que buscar el equilibrio en las 3 zonas de nado y por tanto empezando por la parte baja nos podemos decantar por coridoras, por peces gato, por loricáidos, por caracoles, claro está y por cualquier tipo de animal que vaya a habitar en esta parte y por tanto el fondo del acuario dejárnoslo completo Para rellenar la parte media del acuario lo tenemos súper fácil porque casi todas las especies se sienten cómodas en esa zona media y por tanto no vamos a tener tanto problema a la hora de elegirlas En estas especies encontramos los tetras, los escalares, los ramidechis, los golfis y básicamente cualquier tipo de pez que medianamente como he comentado se sienta a gusto y confortable en esta zona Con la parte alta pasa básicamente lo mismo Lo que pasa es que en la parte alta del acuario básicamente las especies ya se reducen bastante pero tenemos a los famosos guppies que todo el mundo conoce también tenemos a los beta que bueno en realidad si son machos los tendremos que tener fuera de un acuario comunitario pero lo importante y lo que más tenéis que tener claro es que tenemos que buscar nuestro equilibrio en la zona de nado del acuario Es importante saber que de la misma manera que hay especies que prefieren una zona de nado más baja, media o alta la alimentación nunca puede ser igual Yo por ejemplo no puedo alimentar a una coridora que es de la parte baja del acuario con escamas porque tiene justamente la boca pensada para ir buscando comida por el sustrato De la misma manera pero del modo inverso que pasa con los guppies Tienen la boca justamente mirando hacia arriba de manera que si yo los alimento con comida para peces de fondo lo van a tener muy difícil porque van a tener que estar comiendo picados Por eso lo mejor es comida de fondo para los peces de fondo para que lo tengan súper fácil a la hora de alimentarse del suelo Comida en gránulos para alimentar a todo lo de la parte media aunque los gránulos también nos valdrían porque se van a posar en el fondo del acuario y como no comida en escamas para alimentar a los de la parte alta Una vez que tenemos claros los conceptos tanto de la especie que vamos a elegir para llenar nuestro acuario como de la alimentación que tenemos que llevar a cabo para tener un equilibrio bastante eficiente en el acuario Y ya sé que la va a botar y más así de lado Vamos a tener un tanque perfecto Y nada más amigos por la parte que me toca poco más Ya sabéis que si tenéis algún tipo de sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre las contesto todas Que paséis buena tarde amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!